Como es tradición en nuestra familia agustiniana, entre los días 6 y 7 de octubre tuvo lugar la decimocuarta muestra empresarial. En ella los estudiantes organizaron sus stands y expusieron sus proyectos para la generación de pequeñas y medianas empresas, con las cuales a futuro no solo se piensa en el crecimiento personal, sino en la solución a los problemas de empleo en el país. Floral Papava, directora del Programa de Administración de Empresas, nos habla acerca de esta actividad. La muestra empresarial de la Universitaria Agustiniana en su versión décimo cuarta fomenta entre los jóvenes emprendedores de la institución el desarrollo de su interés empresarial, de su creatividad, es un espacio académico que fomenta. De igual manera contamos con la muestra empresarial junior, con la participación del Colegio Agustiniano de Suba y el Colegio Agustiniano Tagaste. La muestra tuvo en cuenta un contexto académico con las conferencias sobre liderazgo y gestión empresarial que se llevaron a cabo en el Auditorio Fray Andrés de San Nicolás. Para esta edición de la muestra empresarial se contó con la colaboración especial del Programa de Diseño de Software, los cuales implementaron un sistema de votación en línea. Bueno, la idea fue creada por los estudiantes de tercer semestre de tecnología en desarrollo de software. Buscamos crear un semillero de investigación que le permita y le brinde beneficios a la universidad. Buscamos que el voto sea electrónico, que sea rápido, que tengamos resultados inmediatos en tiempo real, que sepamos cuál es el top 5, los 5 mejores están. Una vez el escogido el stand ya votado, el que él considera es el mejor stand, inmediatamente en tiempo real nos está acumulando una serie de puntos diciéndonos cuántos están votando, cuál es el stand más, el top 5 de los stands más visitados y nos saca una estadística de cuál es el programa que participó más en la feria. Los participantes de la muestra nos contaron sobre sus proyectos y de la organización de la edición 2011 de la decimocuarta muestra empresarial. Yo pienso que esto es un espacio muy bueno para nosotros como estudiantes, para la investigación y para el desarrollo de todos los conocimientos que tenemos nosotros acá y pues dar a conocer todo lo que hemos hecho durante toda la carrera, súper bueno. Al final de la jornada se llevó a cabo la premiación, cuyos estímulos en dinero deben ser invertidos en el desarrollo del proyecto.